hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pues traemos antojo de un bistec entomatado pero en la leña y en una olla de barro así que están listos pues vénganse vamos a comenzar por prender la leña para eso voy a utilizar este caso que compramos hace tiempo que parece que es para hacer carnitas pero no es solamente para poner lumbre le quitamos la parte de arriba y le vamos a poner una parrilla que tenemos por ahí pues para poder poner las ollas y ya que la lumbre quedó lista nada más como les digo le puso esta parrilla que tiramos por allí en la parte de arriba mientras tanto comenzamos picando la carne aquí tengo bistec suave de res ustedes van a hacer la cantidad que gusten en mi caso voy a hacer cuatro libras que serían unos dos kilos aproximadamente pueden picar la carne ya sea en tiritas o en cuadritos yo lo voy a hacer en tiritas delgaditas y ya que tengamos toda la carne lista voy a poner la olla aquí en la lumbre ya para que se empiece a calentar y también le voy a poner aceite es importante si van a usar una olla de barro poner aceite para que la olla no se vaya pues a romper y como pueden ver aquí el aceite ya está caliente ahora sí vamos a empezar a poner la carne también alumbre ya bajo un poco está perfecta para empezar a cocinar y pues la verdad pues es un poquito más complicado cocinar acá afuera en la leña o en la lumbre pero créanme que la comida queda mucho más rica es un sabor diferente y pues yo ya tenía antojo hace varios días de pues de cocinar afuera y aparte hace algunos días compramos esta olla de barro y pues ya está bien curada así que está perfecta para estrenar ahora aquí a la carne le vamos a poner una cucharadita de ajo en polvo ahora le agregamos una cucharadita y media de pimienta negra y una cucharadita de orégano mezclamos y para que este bistec nos quede bien sabroso hay que ponerle de dos a tres dientes de ajo yo le puse dos grandes mezclamos un poco esta cazuela no tiene tapa pero voy a usar una tapadera de otra olla pues es más chiquita pero como quiera si va a ayudar lo tapamos y dejamos por unos 15 minutos aprovechando la lumbre en el refri teníamos estos elotes así que los vamos a poner aquí para que se hacen bien sabroso solamente son cuatro pero como quiera van a quedar bien ricos aprovechando el tiempo vamos a picar jalapeños aquí le van a poner la cantidad que ustedes quieran yo le voy a poner dos también le voy a poner la mitad de una cebolla mediana y la cebolla la voy a cortar en tiritas o en media luna como ustedes le digan y como este bistec es entomatado le vamos a poner seis tomates de cinco a seis si están grandes le ponen cinco si no pues seis yo le estoy poniendo seis porque están chiquitos y pues los van a cortar en cuadritos aquí hay que darle unas vueltas a los elotes y ya pasaron los 15 minutos ahora vamos a agregar la cebolla y los jalapeños mezclamos un poco después de uno a dos minutos agregamos el tomate o los tomates mezclamos un poco y agregan sal al gusto ahora volvemos a tapar nuevamente y dejamos por otros 15 minutos después de ese tiempo así es como va la carne vean ya está quedando bien sabrosa y pues también chéquense los elotes cómo van bueno ahora ya de último para que la carne nos quede más sabrosa le vamos a poner jugo de tomate o puré de tomate en mi caso yo le voy a poner un cartón pequeño que es salsa de tomate o puré de tomate esta es de 210 gramos y le voy a poner dos latas de salsa el pato de 220 gramos la salsa del pato es también salsa de tomate solamente con un poco de picor son muy ricas así que yo se la recomiendo pero si no pueden usar solamente salsa de tomate o puré de tomate y ya de último le vamos a poner una cucharadita de comino molido y también un poco de cilantro picado este cilantro está bien fresquecito porque lo acabo de cortar de atrás en mi jardín tenemos cilantro sembrado y pues está muy rico más sabroso mezclamos y pues ya esto amigos ya va a estar listo lo dejamos por unos cinco minutos más nada más para que hierva y agarre el sabor ahora sí esto ya está listo aquí en este punto lo van a probar de sal si le falta le ponen y como ya está listo voy a mover la cazuela para un lado y de una vez aquí voy a aprovechar para calentar las tortillas y este bistec lo pueden acompañar ya sea con un arroz rojo arroz blanco frijoles de la olla frijoles refritos con lo que ustedes quieran o simplemente nada más en unos buenos tacos con salsa verde o salsa roja o un pico de gallo pues ahora sí amigos llegó el momento de probar este bistec entomatado aquí tengo mi tortilla ya caliente me voy a echar un taquito así y pues aquí en el piso en el suelo porque no como cuando estaban los chiquitos y andamos en el rancho en el riego así en los centavos en el piso y pues miren ahí va un taquito salgo por ustedes no sé que con el antojo hagan este bistec si no lo pueden hacer afuera en la leña pues aunque sea dentro de estufa pero créanme que la comida afuera en la leña queda muy rica tiene otro sabor bien sabroso ahí va salud a esa mano quedó bien rico antojo cumplido miren el elote más que está bien caliente la carne quedó bien suavecita está muy rico amigos mil gracias por acompañarme hasta el final ya sabes que siendo por aquí te invito a que te suscribas si quiere la campanita y regálame tu like por favor y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan adiós y acompañen este bistec con una agüita bien fresquecita o con una coquita porque no adiós